que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumbre lo son bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous espiritual bienvenidos hoy a esa nueva predicción de las impactantes de mes a mes mes de enero en el cual no te puedes mover desde el principio hasta final recuerda de compartir y dale ese punito arriba y además si no estás suscrito en el canal de youtube pues te invito a hacerlo dale a la campanita suscríbete y así recibirás todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que se meto con cariño y respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes poder tirar te lo pongo muy fácil recuerden siempre que atendemos a través de mensaje whatsapp al ese teléfono más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo los mejores videntes y tarotistas traídos especialmente para ti topacio imperial instagram y twitter como arroba ferrano j coach y no te olvides amigo amiga de un me gusta en la única página oficial de facebook ferrano javier coach espiritual recuerda siempre cuarenta tenemos más de 43 mil para que alguna vez sabéis que salen copias por ahí pues que no caigáis que no son las mías que sólo tengo una que os quiero un montón amigos amigas que hoy hoy prácticamente estamos en navidad veréis luego pues esta predicción unos días después así que espero que paséis una navidad bonita aunque lo vais a ver este vídeo vuelvo a repetir después de la navidad y pues ahora que va a llegar año nuevo también pues que tengáis un comienzo de año maravilloso y unos reyes espectaculares muchísimas muchísimas gracias siempre por vuestro amor por vuestro cariño por haberme acompañado este año tan intenso y tan mágico y por darme tanto amor y tanto cariño gracias a cada uno de vosotros que hacéis posible que vuestro amigo ferr siempre esté siempre al pie del cañón trayendo las mejores predicciones y sobre todo dando lo máximo que pueda dar de ti de mí que son que se cumplan por lo menos la gran mayoría el día de hoy superamos el 90% así que seguiremos trabajando en este año y ahora sí vámonos con las predicciones de enero 2024 ya o sea es que el tiempo se pasa volando pues estamos grabando día 24 23 23 23 que ya que es que 24 mañana 23 23 tío mío es que ya las emociones y encima que estoy un poquito malucho como podéis observar que espero estar la siguiente semana un poco mejor pero bueno ahí voy catarrao pero bueno 23 23 23 23 23 de diciembre 2023 son las 7 de la tarde hora españa hora madrid siempre una hora siempre a las canarias menos besito a las canarias a murcia a castilla león castilla la mancha cataluña también la barra galicia también y siempre agradecido también pues gente maravillosa que nos sigue de eeuu tanto de california de texas de miami de la florida de méxico lindo y querido besitos abrazos de luz de ecuador de perú de argentina de uruguay de brasil de italia de alemania de suiza de suecia de australia de japón bueno pues que os quiero un montón de colombia también y de todos los países porque estáis en todos los lados que os quiero muchísimo gracias de nuevo por acompañarme y ahora sí nos centramos en esta predicción y vamos a ver qué viene para enero 2024 un año mágico un año bastante también interesante e importante que ya iremos diciendo wow hay un impacto tenemos un impacto hay bastante desagradable en enero vamos a ver tenemos el carro tenemos la justicia tenemos la estrella los enamorados la fuerza de la luna nos está indicando realmente que las energías realmente se van a estar alborotadas en enero tenemos hay alguna incidencia algo que realmente se mueve de nuevo las placas siguen en movimiento y esas placas hacen que en un momento determinado pues tengamos un poco de de miedo un momento de estrés pero bueno vamos a intentar relajarnos vale tenemos ahí las azotas tenemos la temprana tenemos el papa pero aquí si tenemos aquí tenemos una incidencia una incidencia desagradable tenemos el loco tenemos el diablo tenemos la muerte la torre y el juicio nos está indicando realmente algo de impacto algo desagradable y sobre todo yo me iría realmente de nuevo a algún algún terremoto o algo que realmente nos vuelva otra vez a a darnos cosas como como negativas cosas que realmente podamos tener ahí como que las cosas no van a fluir pero aquí hablan en terremotos o sea tenemos dos elementos que van a estar fuertes uno de nuevo es el volcán y de nuevo un terremoto yo creo que puede ser un a lo mejor no sé si es pakistán india pero nos están indicando que se viene terremoto que se viene un momento negativo tenemos también que tener cuidado sobre todo también este 2024 que es un flash que yo tuve anoche creo que es filipina filipina yo creo que lo digo con todo el cariño y con todo el respeto este 2024 siento que va a haber un terremoto en filipinas así que también a los que estéis por ahí presten mucha atención porque habrá un choque de energía un movimiento sísmico que hará que se pueda convertir en un terremoto y que pueda haber realmente pérdidas de personas creo que es en filipinas es un país también así como los ojos rasgados así que filipinas indonesia toda esta parte camboya o sea tengamos cuidado porque este año hablan como algo crucial y aquí sobre todo nos están indicando realmente que en este mes de enero si nos indican que las placas de nuevo se mueven que tenemos que tener un poquito de cuidado y de precaución vale cuidado también incluso con elemento fuego como acabo de decir no descarto realmente incluso que en Guatemala nos hablan de Guatemala que también tengamos como una actividad volcánica o alguna situación en Guatemala hablan de movimientos sísmicos pudiendo activar también la placa a algún tipo de volcán en Guatemala así que ahí que espero que se baje la intensidad pero si nos está indicando que posiblemente se vea alterado vale recuerden en enero o máximo primeros días de febrero alguna alteración en Guatemala tenemos la rueda de la fortuna tenemos el ermitaño tenemos el emperador del sol y el colgado nos está indicando también algo que realmente también nos indican también prosperidad cuidado o sea enero también se abren muy bien las puertas a nivel económico y financiero donde realmente un emperador nos está indicando realmente una apertura yo creo que este emperador se va a deber mucho a Argentina con lo cual se abren como puertas positivas para Argentina eso es algo muy positivo vale tenemos ahí la emperatriz tenemos el mago y tenemos el mundo como que nos indican realmente como que a finales de enero hay grandes nuevas aperturas movimientos de dinero movimientos realmente que trascienden y sobre todo algo que nos va a traer como la suerte y la prosperidad sobre todo en Argentina vamos a meternos más recuerden siempre con cariño y con respeto para todos que son predicciones que nunca están preparadas lo que veo en estos momentos es lo más importante que puedo percibir vale para el mes de enero máximo primeros días de febrero tenemos ahí la luna tenemos el mago nos está indicando realmente también aquí aquí es lluvia aquí es agua agua vamos a tener un mes bastante lluvioso Colombia Venezuela Nicaragua Nicaragua también Nicaragua lluvia lluvia fuerte vientos también ahí vamos a tener ciertos vientos que nos están indicando también que hay que cuidarse vienen como dos movimientos también de fuertes vientos fuertes rachas Mallorca Mallorca también prepárense que viene agua viene agua fuerte y vientos fuertes en Mallorca en las Islas Baleares presten atención porque el elemento como que viene de algún lado vale que hace que en un momento determinado vale o sea con lo cual toda la zona de Italia toda esta zona Italia Palermo todo por ahí por el Mediterráneo Malta nos indican realmente movimientos de lluvia fuerte y vientos fuertes con lo cual también la marea hay que tener cuidado porque nos indican un crecimiento en la marea y donde realmente no descarto también sustos en el agua con barcos vale hay un barco además incluso que nos indican de nuevo nos llevan a la misma es un flash nos llevan a la zona de Tokio la zona de Japón nos indica también como que alguna incidencia realmente va a suceder en un barco que desgraciadamente va a salir realmente los medios de comunicación os digo que realmente va a estar el Pacífico va a estar el océano como muy alterado también vamos por aquí tenemos el Pacífico también alterado con las lluvias como en alejas grandes de agua así que cuidado con los barcos y sobre todo nos indican como una incidencia importante algo que tiene que ver con barcos en Japón alguna situación alguna incidencia tenemos aquí la templanza tenemos el ermiteño en la torre junto a la estrella nos indican también aquí accidentes también nos indican dos, tres accidentes desgraciadamente de alguna incidencia dos, tres accidentitos así algo de accidentito pues ahí es que a mí no me gusta alarmar pero si nos hablan incidencias en el aire flash Bogotá hablan de alguna incidencia algo con un avión en Bogotá en Colombia vale en Colombia vamos a tener algún susto que tenga que ver realmente con algún avión alguna situación que va a suceder ahí así que vamos a mandar luz para que solamente sea un susto que no sea nada más pero si nos está indicando realmente que las energías negativas ese sí que tenemos como como ahí en Bogotá o en Colombia tenemos otra incidencia también algo de un helicóptero este es como más pequeño o un avión un poco más pequeño nos lo harán también por la zona de California vale algún accidente alguna situación también que desgraciadamente vayamos a tener por California tenemos aquí los enamoramos tenemos la fuerza tenemos la muerte junto al emperador y tenemos el papa la sacerdotisa la justicia y el diablo aquí volvemos otra vez el elemento fuego el elemento fuego también de nuevo va a estar realmente duro y sobre todo nos hablan de fuego o armamento en Kazajistán 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 también va a estar de nuevo en enero muy alterado energéticamente con la oscuridad con la vibración va a estar muy nefasta y muy negativa con lo cual mandemos también mucha luz a Kazajistán como que las energías entre el elemento fuego el elemento tierra o incluso el fuego directamente de armas puede realmente ocasionarnos algún tipo de problema o alguna situación complicada y difícil así que esa parte hay que tener un poquito también de cuidado vamos a mirar un poquito más también otra más para que a ver que más nos comentan por aquí que más nos dicen recuerden con cariño y con respeto para todos Flash Perú Perú también se va a ver envuelto en llamas alguna situación realmente en llamas hablan de fuego Perú tiene que tener muchísimo cuidado porque el elemento fuego va a estar como muy alterado como que algo negativo vaya a ocurrir y desgraciadamente podamos tener realmente pérdidas de personas por culpa del fuego en Perú así que cuiden el Perú y sobre todo también el tema de los bosques y tal cuidado porque si podría venir algún tipo de incendio importante tenemos ahí el ermitaño tenemos la fuerza y la luna junto a la muerte lo que nos indica realmente cambios vibracionales donde es verdad donde hay unos países como que vais a notar un poco más de pesadez otros os noto más liberados y eso es muy importante también tenemos ahí el diablo tenemos la sacerdotisa la justicia la templanza y el emperador nos están indicando también en Canadá fuertes heladas fuertes nieves mucha nieve viene como una helada muy fuerte en Canadá así que los que estéis en Canadá prepárense que viene como un frío muy muy fuego y muy fuerte así que presten atención porque algo de repente va a cambiar así de repente mucho lo que es el clima y llega como demasiado fuerte el frío en Canadá este año tenemos ahí la torre tenemos el juicio y tenemos la emperatriz nos hablan también de una famosa también aquí hablan una famosa una famosa creo que es mexicana una famosa mexicana realmente hablan de la pérdida de una persona actriz una persona conocida una mujer realmente de peso una persona mujer como que realmente es muy querida y nos hablan la posibilidad de una pérdida en el mes de enero máximo primeros días de febrero una mujer que puede tener los ochenta y tantos noventa pero es una mujer ya adulta una mujer realmente mayor ¿vale? así que esa pérdida también será como ilustre en México así que también mucha luz también para esa señora que tiene intención de abandonarnos primeros días máximo más o menos de febrero de este dos mil próximo dos mil veinticuatro bueno amigos amigas hasta aquí ha sido el día de hoy con estas predicciones impactantes de las cosas así que hemos podido ver recuerden siempre el punto de arriba si atreveses un mal momento en tu vida no lo dudes mándame un whatsapp al más treinta y cuatro seis ocho dos quinientos ochenta y cinco seiscientos cincuenta y uno número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o siempre con mi hermoso equipo los mejores videntes ítaros desastraídos especialmente para ti topacio imperial por hoy me despido que tengáis unas fiestas maravillosas siempre con amor ya sabéis como lo hago que Dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros cuando muchos abrazos nos vemos en el siguiente programa pues ahí donde aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous espiritual nos vemos en el próximo